Bueno y ahora tenemos que decir con mucha alegría que se ha concretado finalmente y con éxito el Trueque Solidario 2016. Porque un equipo de aproximadamente 10 personas de nuestro canal ha vuelto aquí a la capital luego de realizar este acto solidario. Llegar hasta la comunidad de Jacimaná, tan alejada de nuestra provincia con todos los donativos que pudimos recolectar por parte de la comunidad y que hoy podemos decir que se encuentran en manos de sus destinatarios. Estamos hablando de muchísimas cosas, de alimentos no perecederos, de ropa, bicicletas, banderas de ceremonia, juegos de plaza para chicos, libros y además como si fuera poco, también los chicos de Jacimaná ahora están comunicados con el mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur fue la que acogió la iniciativa y tras un proceso de certificación le ha anunciado a nuestro canal que será la encargada de otorgar un sistema de conexión de internet satelital para los tres parajes de la zona. Ahí estamos viendo el momento en que Fabio Pérez Paz, que también integró y formó parte de esta comitiva, estaba dialogando con los chicos, llevando lo que es sus libros, sus producciones, El Duende Amigo. Bueno, tenemos ahora un informe. Esto es lo que ocurrió ayer en Jacimaná. Bueno, el camión está listo, ¿no? Viene bien, viene bien. Bueno, hicimos una parada en Angastaco y aquí seguimos. Así es. Falta nada, ya falta cada vez. Ya estamos, ya estamos. ¡Ch samma decisión! Así es. ¡Gracias! Con toda la comitiva estamos rumbo a Jacimaná, cuatro camionetas, acompañados por la policía, un camión lleno de donaciones. Vamos a conectar a Jacimaná, a Río Grande, con el mundo. Estamos llevando las donaciones de Canal 11 en este trueque solidario 2016. ¡Gracias! Profes, gracias por la bienvenida. Muy emocionante. Ustedes merecen esto y mucho más. Gracias, Perrito. No, por favor, gracias a Canal 11. Le agradezco muchísimo a todos los que han hecho por este escuelito. Si estuvieron siguiendo la campaña, vieron más o menos cómo íbamos cogiendo. Todo. Lo único que no me ha parecido bien soy yo. Así que a todos, muy hermosos, y a todos los que han colaborado, les doy las muchas gracias. Se van a sorprender cuando abramos el camión. La gente de la policía vino porque donaron 15 bicicletas que ellos refaccionan, las dejan en buen estado, para los chicos, para la escuela. Me gustó lo de la bici. Ahí la gente mandaron, la gente de área metropolitana, como habíamos visto, la parte que no tienen plaza, mandaron tobogán, hamacas, para armar la plaza nuevamente. Hay tantas cosas en ese camión y sobre todo el corazón de todos los salteños. Y además la estación satelital que van a poner la gente bajo la Cruz del Sur, que van a conectar a Jacimaná nuevamente con el mundo. Así que es lo más importante. Sí, eran las cosas más importantes que yo decía, que era que no teníamos comunicación, y estábamos en una zona muy aislada. Y esto nos viene muy bien a todos. E incluso se proyecta hacia un futuro mejor calidad de vida para todos estos chicos. Les agradezco de todo corazón a la Fundación. Bueno, van a hacer todo lo posible para que los chicos tengan internet y alguna comunicación para el mundo. Exactamente. La idea es esa, la idea es conectarlos con el mundo nuevamente. Para nosotros es un grano de arena chiquitito, al lado de lo que hacen ustedes todos los días con estos chicos. Y bueno, todos los maestros, la gente del canal. No, la verdad que es muy emocionante. Es muy emocionante. Y algo que me dijo una directora de una escuela de Cujú y en Loma Larga. Me dice, estas cosas son las que llenan el alma. Es así. Nosotros venimos acá a llenar el alma. Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar, recordando la humanidad. Padre Pablo, también acompañando esto y se encargan de conectar escuelas en diferentes lugares. Sí, la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur ya tenemos 115 escuelas conectadas. 55 en la parte de Jujú y la Quebrada. 25 aquí, ahora van a ser dos más, 27. 35 de parques nacionales y escuelas aledañas. Hace 2004 que empezamos. Y es una alegría poder hacer eso porque lo que se buscó es a través de la educación, la integración y dar oportunidades a los que no tienen oportunidad. Y eso es lo que venimos haciendo. Y valoramos lo que dice la Presidenta. Todos ustedes son los héroes civiles que tienen nuestra patria. Por eso el nombre de ella y de la Fundación y bueno, Servicio Satellital, todos los que nos acompañan. Y bueno, Canal 11 nos viene acompañando. Por eso agradecemos que nos den esta oportunidad de poder continuar con esta tarea, de seguir dando oportunidades a quien nos la tiene. Leí algo por ahí que dice Jesús cuando hacen algo por el más pequeño de mis hermanos, lo hacen a mí. Muchas gracias. Mucha gente que se ha sumado a esta campaña y nos sentimos muy orgullosos de eso. El aplauso es nuestro para usted. Muchísimas gracias. Este es el Trenque Solidario 2016. Bueno, ahí estamos en el lugar. Ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser la pie del camión para que vean algunas de las cositas que trajimos. Esto es para todos, es para toda la escuela. Se lo vamos a dejar, vamos a anotar todo al director y ustedes van a saber que es la cosa, cada una de las cosas que bajamos. Así que ojalá que lo disfruten. Gracias por ser mi pecho y mi pan, por todo, gracias, lo siento, te amo. Gracias por ser mi pecho y mi pan, por todo, gracias, lo siento, te amo. Y te vuelvo a amar. ¡Otra, otra, 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 otra! ¿Cuántas bicis van? ¡Bien! Muy bien. Y ahí viene la... ¡Otra, otra, otra, otra! Gracias por ser siempre estás Con tu amor incondicional Por ser mi pecho y mi pan, por todo, gracias, lo siento, te amo.